Esta plataforma es la primera del país que obtiene luz verde completa del regulador, ya que hasta ahora tenía solo de emergencia. En un comunicado, la comisionada en funciones de la FDA resaltó que se trata de un hito en la lucha contra la pandemia. Tras esta aprobación, el público puede confiar mucho en que esta vacuna reúne los mayores estándares de seguridad, efectividad y calidad de fabricación que la FDA requiere para un producto completamente aprobado. La vacuna obtuvo la autorización para uso de emergencia en Estados Unidos a mediados de diciembre para los mayores de 16 años y fue ampliada en mayo para los mayores de 12 años. La aprobación total se aplica solo a los mayores de 16, ya que Pfizer tiene que aportar más datos sobre el uso de la vacuna en menores de entre 12 y 15 años para lograr la autorización completa que podría llevar meses. Las autorizaciones de emergencia pueden ser empleadas por la FDA durante emergencias sanitarias. A diferencia de una aprobación para uso de emergencia, la autorización completa dura indefinidamente a menos que algún tipo de efecto secundario inesperado se desarrolle. Las autoridades de Estados Unidos esperan que con la aprobación total aumente la tasa de inmunización en el país. Gracias. 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 Gracias.